Por último, vamos a filtrar los datos, pero muchas veces o casi siempre se tiene la necesidad de que además de que se filtren, se ordenen y eso es una parte muy importante de la estructura y del orden que nosotros debemos de llevar con nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a filtrar todos aquellos datos que sean mayores a mil pesos y posteriormente los vamos a poder ordenar, ya sea por área, por sucursal, por gasto o por total. Vamos a ver cómo es que podemos hacerlo. Primero vamos a aplicar de manera natural la función filtrar, en donde vamos a seleccionar nuevamente toda la matriz de datos. En el argumento include, nosotros le vamos a decir que todos los datos de la columna total se filtren todos aquellos que sean mayores a mil pesos. Hasta ahí, la función no tiene mayor problema. Sin embargo, nosotros vemos que ahí tenemos desordenados los datos, por ejemplo, del área en donde quisiera yo que estuvieran en orden alfabético. Lo mismo sucede en sucursal o podríamos tenerlos de manera descendente o ascendente en la parte de gasto o de total. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder mejorar esto? Otra de las funciones nuevas de las matrices dinámicas en Excel de 365, nosotros vamos a poder utilizar esta función que se llama ordenar. En ordenar nuestra matriz va a ser el resultado justamente de filtrar estos datos como lo hicimos de forma inicial. Vamos a agregar una coma, dejamos esa función y en ordenar índice nosotros vamos a decir a través de qué columna quieres que filtre los datos, 1, 2, 3 o 4, son 4 columnas de izquierda a derecha. Primero le voy a decir ordenalo por área, es decir, la columna 1. Me dice ahora qué criterio de ordenación quieres, yo quiero que sea de manera ascendente, vamos a seleccionar 1 también, coma y después me dice cómo quieres ordenarlo, por fila o por columna. Yo le voy a decir que lo quiero por fila y cerramos ahora sí la función. Pulsamos enter y observa el resultado, tenemos de manera alfabética el orden de los datos, tenemos administración, auditoría, contabilidad, diseño y así nos vamos hasta la parte baja de todos aquellos conceptos, no olvidemos que son mayores a mil pesos. Si quisieras ordenar por sucursal o por ejemplo por el orden de los números, por ejemplo en sucursal tendríamos que cambiar este dato, vamos a decirle que en el índice, ahora yo quiero que lo filtre por sucursal, es la columna 2, pulsamos enter y ahora observa, tenemos estos datos de la sucursal centro, tenemos estos del este y así sucesivamente todos los datos mayores a mil pesos. En el caso de que quisieras que estos datos se filtraran, por ejemplo por el total, ordenados de mayor a menor, pues le vamos a dar la columna 4 y en la columna 4 pues nosotros vamos a tener el orden de la siguiente manera, todos aquellos conceptos mayores a mil pesos se van a ordenar de manera ascendente hasta obtener los valores más altos en la parte baja, no olviden que también tenemos un argumento en donde nosotros vamos a poder indicar si queremos ascendente o descendente, cuando son numéricos regularmente nosotros podemos trabajar de manera descendente, es decir, lo más representativo en la parte de arriba, si seleccionamos los datos así, entonces observen, ya los cambiamos, tenemos lo más importante en la parte de arriba en cuanto a dineros, en cuanto a números y ahora sí lo podemos hacer, es decir, ya tenemos dos herramientas aquí, primeramente filtramos los datos y después los ordenamos y entonces ya generamos un informe con mucho valor. Pues bien, estos son los 6 tips que les quería mostrar de una sola función, la función filtrar que viene, como les decía, en la versión de Microsoft 365 para Excel, en donde pues bueno vienen muchos cambios, muchas opciones, como siempre si está en sus posibilidades los invito a que se actualicen a la versión de Microsoft 365, si este vídeo les ha gustado, como siempre les pido que le den me gusta, si me faltó algún tip o ustedes tienen algún otro en donde lo consideren importante, pues voy a agradecer que lo dejen aquí abajo en los comentarios, si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal, esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo vídeo.